le dijo cosas, obviamente va en business, estuvo en el salón VIP sentado, pero cuando iba caminando la gente le gritaba y le decía cosas, y en el avión tengo entendido que también, no pasó a mayores, pero tuvo una pequeña turbulencia con los pasajeros, no le fue fácil. Bueno, está allá en un hotel que se llama Four Seasons, total, bueno, está allá, viajó solo, hay gente que baraja la posibilidad de que la mujer haya viajado en otro avión, yo no lo pude chequear eso, todo el mundo me sigue diciendo que viajó solo, a mí lo que no me queda claro, él en una de las notas que dio, o audios, o explicaciones, dijo que la familia tenía miedo y que él viaja a vacunarse, porque su familia ya está vacunada, eso ahí también me dio miedo. Yo pensé que quizás ella como nutricionista, no sé si es médica, nutricionista, no, pero ella no sé si labura de eso. No, pero no importa. Personal de salud puede estar vacunada. La gente que tiene el título de médico se puede anotar legalmente y vacunarse, por más que no esté ejerciendo en un hospital público. Yo llegué a pensar en mi maldad por ahí viajar a una mañana. No, discúlpenme, discúlpenme una aclaración. No hay que ser mi médico, o sea, solo trabajar dentro del sistema de salud. La gente de la administración, por ejemplo, también ha recibido vacunas, porque son los que más riesgo tienen por estar en contacto con el enfermo por el tiempo. Esa no trabaja solo en televisión. Así que Romina tranquilamente puede estar vacunada. Pero tiene un consultorio, Romina. Tiene un consultorio. Ah, ok, eso yo no lo sabía. Es nutricionista, sí. Claro, bueno, puede ser nutricionista y laburar solamente en medios de ser mediática, qué sé yo. No, ya hace un año se puso su consultorio. Las chicas están vacunadas, cuando dijo mi familia, porque ya mi familia entiendo Rocío, Morena y la mujer, no entiendo solamente la mujer. No lo sé. No creo. Las chicas ya serían muy raro porque son muy jovencitas. No, bueno, por eso habrán viajado, porque ahí es donde empecé a pensar, si esta gente viajó a Miami y nadie se enteró y se vacunó, ¿cómo le pegó tanto a otros? Pero vos decís que una foto de More no hubiera aparecido. Yo creo que Morena, al ser más famosa, hubiera aparecido. Ahora, él puede pensar que las chicas, por ejemplo, en el caso de More, que tuvo COVID, puede tener todavía inmunidad. Bueno, él dijo, mi familia está vacunada, lo dijo él. O sea, hay notas, hay una en paparazzi el fin de semana que lo dijo él. Por ahí pensé yo mal. Después, con respecto al programa, en América la bajada de líneas fue que no se tocaba el tema en ningún programa. De hecho, Doman, que estaba enardecido, todo el mundo, nadie pudo decir nada. Para Graña, yo soy una chorra, con real, cri, cri, cri. Ahí te muestra la objetividad y el tipo de periodismo que hacen, porque aparte quedan engrampados los periodistas. Para el programa de él, el canal quería que él salga por teléfono el viernes, explicando por qué se iba, por qué ellos se enteraron sobre la marcha. Él no quiso salir por teléfono. Me solidarizo totalmente con Marina y con Diego, que tuvieron que salir al aire a hacer un torazo. Todo el mundo los criticaba por el contenido del programa. La culpa no es de ellos. Tenés que salir al aire en ese programa, bancar la parada, que Real se fue a vacunarse después todo lo que dijo y todas sus declaraciones. Sinceramente, hicieron lo mejor que pudieron. Llamaron un montón de panelistas de renombre. A mí me cuentan que... Hay gente que me dice que a Tartu lo llamaron, otros que no. Él habría dicho que no. El viernes también llamaron a Monti. Monti dijo que no, pero lo estarían convenciendo. Y creo que ya este miércoles... Porque quieren agregar más panelistas. Quieren tener un panelista de nivel todos los días. Pero si son tres, ya. Bueno, pero el otro día fue el bicho Gómez a hacer un poquito de humor. Y quieren agregar a alguien más. Esta noche está chiche, confirmado. Todo puede cambiar. Hoy sale por Zoom, Jorge Real, en su programa. No, no, eso ya sé. Pero déjame contártelo. Hoy va a salir toda la semana, pero tampoco están seguros de que salga. A mí ya me dicen que sí. No, sí. No, porque además, chicas... Está citado, pero puede bajarse. También, porque te puede dar fiebre, puede tener algún tipo de reacción a la vacuna. Aparte, el viernes no quiso salir, al canal no le gustó. Al canal también les gustó mucho sus tuits políticos, porque hubieran preferido que diga, sí, me fui a vacunar porque tengo miedo, porque me arrepentí, porque no sé qué, porque le tengo miedo al COVID. Y no que le eche la culpa a Alberto de todas sus desgracias. A Zannini. A Zannini. Sí, bueno, pero es un golpe por elevación al gobierno. Se entiende que le está diciendo, por culpa tuya, me estoy yendo a la vacuna.